La santandereana Marta Bayona, quien desde hace un año y medio se radicó en Medellín, tiene una motivación extra en este nacional de pista. Se trata de sus familiares, quien después de un largo tiempo se reencuentran con la ciclista. Sí, nos comenta que sí la motiva mucho y nosotros es la felicidad, también motivarla y sentirnos que se sienta bien. Sí, la verdad, estoy muy feliz que vinieron mis papás y mis hermanas, me están viendo, me apoyan desde lejos y me esperan allá con los brazos abiertos, ya que no pude estar en un cumpleaños con ellas, entonces yo creo que me esperan también, entonces acá están mis papás y eso me alegra mucho. El esfuerzo y sacrificio de haber partido de casa a sus 20 años para mejorar su nivel deportivo ya tiene sus primeras recompensas. La pedalista estuvo en sus primeros Juegos Olímpicos y en el Nacional de Pista sigue ratificando el buen nivel, ese que la llevó a ocupar el décimo lugar en el Keirin en Río 2016. Por todo ese esfuerzo y gracias a Dios pues ella ha luchado y ha salido hasta ahora bien y es lo que esperamos, que siga adelante. Pero no todo es deporte, Marta aprovecha la visita de sus familiares para hacerles un par de encargos y no perder las costumbres de su tierra. Bueno, las hormigas culonas son muy ricas y cada vez que mis hermanas vienen o mis papás ellos me traen, entonces más que todo las hormigas. Ya son tres medallas de oro las que acumula Marta Bayón en el Nacional de Pista que finalizará hoy en Medellín. Esta tarde la deportista competirá en los 500 metros individual y allí espera volverse a colgar otro metal para despedir a sus padres con un triunfo más.